¿Dónde diablos estabas, ah? ¿Por qué no contestas mis llamadas? ¿Por qué estás huyendo? Estoy bien, gracias. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Estás bien? ¿Ocurrió algo? Tuve un accidente. ¿Está bien? ¿Te duele algo? ¿Quieres que te lleve al hospital? Claro. Ahora estoy bien. Claro, ahora no. Vamos, amor. Todo está bien, no te preocupes. Estoy a punto de convertirme en socio. Por eso vine aquí. Solo me quedan un par de problemas menores. Paciencia. Espera. ¿Es eso? Ah, ¿cómo está tu novia? Espero que se recupere. ¿Qué? Nos dijeron que estaba bien. Yo... Yo... estaba... Querido hijo. Hola, hijo mío. ¿Qué sucedió? Me llamaron del hospital. Vine a toda prisa. Pasa, amor. Entra. ¿Astley? ¿Está bien? Sí, está bien. Tuvo un accidente. El señor la salvó a tiempo. Y te la trajo de nuevo. No te preocupes, está muy bien. El doctor dijo que se despertará pronto, hijo. ¿Madre? Hijo, no es nada. No temas. Dame tu bolso, querido. Yo te lo tengo. No temas, ¿de acuerdo, hijo? Todo estará muy bien. Aquí hay mucha gente. Creo que debemos irnos. Mamá, ¿qué está ocurriendo? Por el amor de Dios, calla. Mert es mi hermano. Y Astley es su novia. ¿De verdad? Claro que sí, princesa. ¿Qué fue lo que pensaste? Nada. ¿Qué más iba a pensar? Dile a tu hermano que no fue intencional. Le pido disculpas. ¿Y cuál fue tu error? Esto no tiene que ver contigo. Yo causé el accidente y nos estrellamos. Nada me sorprende de ti. Reza porque no le pase nada a ella. O juro que haré que te arrepientas. No te atrevas a amenazarme porque me vas a sacar de mis casillas. ¿De acuerdo? Ali, ¿qué haces? Hablamos hace rato. Hijo, escucha por una vez. Por favor, entiende. Harun, dile algo, por favor. Mert, no insistas, hermano. No voy a permitir esta basura. ¿Alguna vez te he pedido algo en la vida? ¿Ah? ¿Lo hice? Dime. Quiero que me ayudes esta vez, hermano. Eso puede salvarnos. Necesito que me apoyes hasta que diga sí a la boda. Hazlo por nuestra familia. ¿Qué familia? ¿De qué familia estás hablando? ¿De mi madre o de ti? ¿Dónde está mi familia? Lo siento mucho, pero no voy a permitir que arruines la vida de otra persona. Ah, Mert, Mert, Mert. Déjame eso. No tienes que acompañarme. Puedo hacerlo solo. Ali, no insistas más. Esperaré hasta que regreses a la cama. Si quieres, luego me iré. Espera un momento. Quería disculparme contigo antes, pero no era un buen momento. Así es, así es, sí. No es un buen momento. Dejemos que todo el mundo se calme y luego podrán hablar de lo que quieran. El señor Ali no va a huir, ¿sí, hijo? Por supuesto. No sé muy bien qué decirte al respecto. Causé el accidente y tu novia salió herida. Ojalá tu novia no hubiera salido lastimada. Pero el señor la protegió del mal. Sí. Te has equivocado. Usly no es mi novia. ¿Qué es lo que dices? Ella es... Ella es... mi familia. Usly es mi familia también. ¿Qué es lo que dices? En verdad lo siento mucho. Me gustaría poder hacer algo. Ay, es que una vez que mis hijos aman a alguien, eso es de verdad. Ah, lo siento mucho. Gracias, señora Cavidane. Hemos tenido suerte. Gracias a Dios. ¿Dónde está Lee? ¿Pudo verlo? Eso está con él. ¿Dónde más podría estar? Ella lo tiene atado del cuello. Él está con ella todo el tiempo. Hija, oye, ve a la casa. Vamos a lavar de la cara, ¿eh? ¿De acuerdo? Compórtate, anda, ¿sí? Ve, hija. La chica con la que se estrelló salió del quirófano. No hace mucho, Lee y Esu fueron a verla. Está bien, Ekrem. Familia Vosdagli. Asesino. El hombre está bajo tierra. Y todavía se meten con él. La señora Cavidane se enfadaría mucho. Si viera todo esto. Eso no es nada. La señora Cavidane es más fuerte que eso. ¿A dónde vas? Estoy ocupado. ¿Qué cosas? Espera un poco. Iremos juntos. Oh, Dios santo. Me dejó solo. ¿Abuela? ¿Abuela? ¿Por qué esperas aquí? ¿No vas a pasar a visitar a Lee? Supe que está bien. Podemos visitarlo en su casa. Bien. Dale los zapatos. Abuela, ¿sabes con quién se estrelló a Lee? ¿Con quién? Bueno, la señora Nermin tiene otro hijo. Su nombre es Mert. Se estrelló con su novia. La chica estaba en el otro auto. Es como una serie dramática. Es cierto cuando dicen que aquello de lo que escapas te encuentra. Eso, espera. Abuela, espera aquí. Voy a hablar con él. ¿Todo está bien, princesa? Todo bien, todo bien. No le pasó nada a nadie. Tú eres muy importante. ¿Qué hay de ti? Me pareció que te decepcionaste al verme. ¿De qué hablas? Tú pensaste que Ashley era mi novia. Me refería a eso. ¿No? Lo malinterpretaste. ¿De por qué habría de hacerlo? Para mí, no tiene importancia. Está bien. ¿Por qué te enfadas conmigo? La próxima descarga tu ira en mí. Golpéame si quieres. ¿Qué tonterías dices? No tiene sentido. ¿No se ven lindos juntos? Ellos hacen una bonita pareja. ¿Eso? Vamos, el auto nos espera. Bien. Por favor, avísame cuando Ashley se despierte. Quisiera venir a visitarla. Ajá. Eso, apúrate. Mira, mi hermoso angelito, mi niña preciosa de melocotón. Quiero a esta niña como si la hubiera dado a luz, como si hubiera salido de mi vientre. No puedo renunciar a ti. No puedo renunciar a ti. De verdad es increíble cómo puedo querer a esta niña como si fuera mi propia hija. No es adorable, Harun. Tengo tantas ganas de abrazarla. ¿Eso? ¿Eso te encuentras bien? ¿Eso estás pálida? ¿Eso te encuentras bien? ¿Abuela? ¿Eso? ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué demonios le ocurre? ¿Qué extraña? Madre, nos van a escuchar. No me importa que escuchen, me da igual. Además, siempre podemos inventar algo. Tenemos muchas historias, Harun. Ashley y Esoya se conocen. ¿Qué? Sí, tendrás que inventar otra historia. Ay, estoy harta de esto. De verdad que me estoy cansando. ¿Qué clase de ciudad es esta? Parece una película de acción. Tenemos que sacar a Ashley de este hospital. ¿Dónde está Mert? No lo sé, quizá arrancándose los cabellos. No soporta las mentiras, ya lo sabes. No importa. No. Tienes una película. No importa. Tal vez no. PORQUE ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay algún taxi! ¡Taxi! ¡Eso! ¿Eso? ¿Por qué actúas así de repente? Abuela, por favor, déjame. No quiero que me toques. Déjame. ¡Eso! Me estás asustando. ¡Taxi, alto! ¡Alto! ¡Alto! ¿Pero qué sucede? ¡Dios mío, esta niña! ¡Omer! Sigue al taxi. Date prisa. El límite es insuficiente. Pruebe esta tarjeta. Lo siento. Está bloqueada. ¿Puede probar con esta? Tampoco. No es válida. Podemos pagar la cuenta después de su salida. Tiene que pagar la cuenta para darle de alta, señor. Soy el gerente de la empresa Vosdagli. ¿Enviamos la factura a la empresa Vosdagli? Sí, así es. Necesito su aprobación. Estoy seguro de que lo aprobarán. Pagarán la cuenta. Le doy mi palabra. Será así. Claro que podemos pagarlo, pero... ¿Cuál es la prisa? Necesitamos sacarla. ¿Algún problema, señor Ali? No, pero es mejor que se quede en el hospital. No la llevaremos a nuestra casa. Solo la llevaremos a un hospital mejor. Entonces, si le sucede algo en el camino, no nos haremos responsables. Madre, este también es un hospital muy bueno. Si necesitan un doctor especialista, podemos traerlo hasta aquí. Mi hermano lo solicitó. Está bien. Soy Elidemir. Puede enviar la factura a la empresa Vosdagli. Haré la llamada y daré la orden de pago. Nosotros correremos con todos los gastos hasta que la señorita Asli se recupere. Es nuestro deber. Puede firmar aquí, por favor. Su saldo era insuficiente y está bloqueada. Pobre chica. Tan mala es su situación. En cuanto se recupere, deberías deshazarte de ella. Mamá, ¿qué estás diciendo? Ay, nada. Estoy con los nervios de punta. ¿Acaso no te das cuenta de lo que sucedió? Por un lado, Eso se encuentra con Asli. Por otro lado, se estrella con ese muchacho. Esta ciudad es muy pequeña. Echo de menos las grandes ciudades. No sabes el nombre del vecino. Como sea. Hablé con ellos. La ambulancia está lista. Nos iremos en cuanto se recupere. Pero no demores. Hijo, tienes que darte prisa con esto. Hasta que no le declares tu amor a Eso y le pongas el anillo, ¿quién sabe qué puede pasar? No podemos estar tranquilos si no la convencemos de que se quiera casar. De acuerdo. Encontraré la manera, madre. Lo voy a lograr. Hijo, todo esto es por ti. Todo es para que vivas una vida tranquila y feliz. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, reina. Lo sé. Lo sabes, no te dais. Caliente. Si quieres orla, yo quiero la paz. Aquíbupe los regas. ¿Por qué Bazel? Mejorá,